Lens TV, sin fronteras Sin Rienda Sin Rienda ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a un programa más de Sin Rienda Bueno, gracias por acompañarnos a través de nuestras redes sociales Y obviamente a través de nuestra página lensvideo.com.mx Y bueno, pues acompáñenme a lo largo de este programa Ya estamos a vísperas de la Navidad Y por supuesto con toda, ahora sí que la actitud navideña A mis espaldas se encuentra una pista de hielo En donde más al rato me van a ver A ver si no azoto como chango viejo Pero bueno, ustedes acompáñenme Porque nos la vamos a pasar genial Y bueno, también vamos a recibir por ahí algunos saludos Algunos comentarios de varias gente de aquí de Zacatecas Estamos en el centro de Zacatecas A un costado de la Catedral Una hermosísima, ahora sí que un monumento esplendoroso De esta capital zacatecana Así es de que mis amigos, acompáñenme Arrancamos con algo de los Tigres del Norte Que nos han solicitado bastante Y siguen en las listas de popularidades Aquí en México y por supuesto allá en la Unión Americana Arrancamos, esto es Sin Rienda ¿Qué tal si eres tú? La mujer de mi vida Sentada a mi lado Aquí en este bar Tomándose un trago Ahogando las penas Lo mismo que yo ¿Qué tal si soy yo? El que caje en tus días ¿Qué tal si tus ojos se ven en los míos? ¿Qué tal si te beso? ¿Qué tal si te invito mañana a un café? ¿Qué tal si me cuentas lo que hiciste ayer? Hacía tanto tiempo que andabas aquí En el mismo barrio, en el mismo país Doblando mi esquina tan cerca de mí Pisando mis pasos, respirando el aire Que yo en mis afanes dejé para ti Hacía tanto tiempo que andabas aquí Te crucé mil veces y nunca te vi Ahora que te encuentro tan cerca de mí Y te veo en fotos, en fotos de amigos, amigos Que nunca me hablaron de ti ¿Qué tal si eres tú? La mujer de mi vida ¿Qué tal si soy yo? El que caje en tus días Continuamos amigos, continuamos en esto que es Sin Rienda Y bueno, precisamente aquí a mis espaldas Este nacimiento que es emblemático para todos los cristianos Y bueno, pues estamos en tiempos de adviento, en tiempos de espera Precisamente del nacimiento del niño Dios, del niño Jesús Y rescatar esas tradiciones mexicanas Como son el levantar al niño Dios, el acostar al niño Dios Todos ahí en familia Los bolos, los cantitos, las luces de bengala Todo eso tan maravilloso Que se disfruta con un buen, ahora sí que ponchecito, calientito Y bueno, pues no dejar de lado tampoco Obviamente la festividad de los Reyes Magos Es algo que por supuesto en México tenemos bien, bien marcado Mucho más en otros estados que en algunos otros Y bueno, pues invitarlos a que continúen con estas tradiciones Y obviamente que no nos dejemos influenciar por el Santa Claus Y por todas estas cuestiones americanas Que también ya han estado presentes aquí en nuestro México Y que bueno, pues ya se ha hecho una cultura binacional Por la relación y por todo lo que podemos vivir y disfrutar con nuestras familias Pero miren, aquí está presente también un torito Y hablando de toritos, ¿qué les parece? Y vamos a ver a estos señores, a estas chicas Que se dedican al deporte de los 8 segundos Y que por supuesto están siendo premiados Por ser muy, muy buenos en esta destreza Vamos a ver qué nos comentaron estos amigos del rodeo Vamos a verlos Amigos de Sin Rienda, igual me encuentro aquí con el responsable De llevar a cabo un gran torneo Que hoy termina con la premiación De varios, ahora sí que jinetes Y varias chicas barrileras Que pues fueron ahora sí que los campeones De este torneo, el torneo de todo Zacatecas Este evento, este torneo lo hicimos hace un año, el 12 de diciembre En el municipio de Chanchihuites Y es un lugar que pues es ya clave para el rodeo estatal Nos fue muy bien, estuvimos tres veces en este circuito Y bueno, pues tuvimos la final hace una semana En Chanchihuites, nos fue muy bien, gracias a Dios Y bueno, pues como tú dices, hoy culmina Hoy se premia a los campeones, a las campeonas Tuvimos cinco etapas, cinco etapas de la categoría mayor Tuvimos cuatro etapas de la categoría de barriles Y dos etapas de la categoría juvenil Y tratamos de que la gente participe De que los jóvenes se integren Y bueno, pues ese es el resultado, ¿no? Aquí están los premios para los jóvenes Y pues es mucha motivación para ellos Oye Chava, precisamente hablando de la motivación Hoy día la participación de la mujer Es muy importante en el rodeo Cosa que no se daba hace que serán cuatro o cinco años Un poquito más Que no había esta participación Ahora lo hacen en la suerte de los barriles Este, como barrileras ¿Y cómo has visto batreciendo? ¿Cómo se va desarrollando esto para el sexo femenino? Sí, fíjate que, bueno, como sabemos El estado de Zacatecas es un estado Encuentro completamente Hay muchísimas escaramuzas Hay muchísima gente de a caballo Y bueno, pues a partir de hace algunos años Estuvimos ya promocionando la carrera de barriles Dándole, fomentándola en algunos eventos Primero como exhibición Ahora ya como competencia Y ha crecido enormemente Ya hay corredoras de barriles en varios municipios Ya hay eventos de barriles en diferentes lugares Hay diferentes eventos ya de barriles Y en su caso es uno de ellos Y pues la idea es que se sigan integrando más chicas El que se integren las chicas al rodeo Es más convivencia familiar Porque el jinete de toros viaja solo Pero la corredora de barriles, ¿no? Viaja toda la familia Entonces se hace un ambiente mucho más grande Mucho más familiar Mucho más sano Entonces, pues todo esto Habla del crecimiento de los rodeones La carrera de barriles ya se realiza Ya el lazo por parejas Ya tenemos unos años con un campeonato estatal Ya hay algunas arenas Con Aldama, Río Grande, Fresnillo Villadecos, Zacatecas, Guadalupe Y pues se están extendiendo un poquito más La idea es seguir fomentando las disciplinas Las que siguen El lazo sencillo El derribe del brillo Y obviamente los caballos, ¿no? Con tal y con montura Pero esto es lento Es competiendo Pero sí Sí se está realizando ya En algunos eventos Como exhibición Y ojalá y pronto ya podamos verlo Como competencia Termino con este comentario Agradeciéndote, Chava Este Y bueno, pues Sabemos que el rodeo americano Como lo llamamos Es realmente mexicano En sus orígenes Y bueno, pues Porque en aquellos tiempos Que todavía Texas Era de parte de México Pues es donde Obviamente la gente de campo Desarrolló sus destrezas Para obviamente Pues su vida diaria En el campo Así que mis amigos Pues con esto terminamos Agradeciendo como siempre Mi chava Y pues aquí estaremos Pendientes de las acciones De rodeo que habrá Aquí en Zacatecas Por supuesto Sin rienda Estará atenta Y con el favor De todos ustedes Que también estarán Obviamente Siguiendonos en nuestro canal Continuamos Es tan distinta a las demás Que en un brillo tan natural La naturaleza La naturaleza Es tan distinta a las demás, tiene un brillo tan natural Bajo el sombrero esconde cierta timidez Es tan difícil explicar, que no prefiera ir a bailar Que en un rodeo es donde más disfrute estar Que guarde una complicidad con su caballo Que busquen juntos contra el tiempo cabalgar Tres barriles, dos corazones, solo un sueño Por cumplir en la arena Las emociones que el rodeo los impulsan a seguir Es una mezcla singular de una vaquera de verdad Con una princesa, una niña y una mujer Con un talento natural, con su caballo sin igual Y una camisa que luce espectacular Tres barriles, dos corazones, solo un sueño Por cumplir en la arena Y a las emociones del rodeo los impulsan a seguir Juntos soñando hasta el fin Mis amigos ya estamos por acá listos en el trenecito Y bueno por acá también ya muchos chavitos que están preparados Pero pues parece que tienen frío ¿Tienen frío? ¿Tienen frío amigo? Sí Sí, sí tienen frío Bueno, a ver allá por allá ¿Cómo están? Manden saludos a la gente, a los que lo están viendo ahí en la pantalla Y bueno, pues aquí estamos ya preparados Pues para dar un recorrido aquí con los pequeños En este trenecito navideño Y bueno, pues seguir felicitando a toda la gente Porque bueno, pues ya es Navidad Es momento de estar con la familia De estar con los seres queridos, con los amigos De disfrutar y por supuesto De compartirlo mucho de lo poquito que Dios nos da Así es que bueno, ¿Qué les parece? Y continuamos con más música Esto es lo más nuevo de Alan Jackson De Country Music para toda la gente Que le encanta este tipo de música Vamos a arrancar con esto de Alan Jackson Comenzamos ¡Suscríbete! 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 aquí, ¿de qué edades y de qué edades? Bueno, principalmente tenemos de niños desde ocho años, por arriba pueden entrar solos, ya los demás tendrían que entrar con un adulto de la mano para poderlos ayudar. Ok, o sea que ¿y de adultos hasta qué edades? Pues hasta noventa y nueve años podrían entrar todavía porque si no... Para traerme a mi abuelito también para que se venga a patinar aquí. Oye, y bueno, ¿de qué hora, qué hora está abierto? Estamos desde once de la mañana hasta ocho y media de la noche. Perfecto, ¿y cuánto va a durar? Empezó esta semana y va a durar hasta el seis de enero. Hasta el Día de Reyes por aquí los vamos a estar esperando. ¿Tiene un costo? No, no tiene costo, es gratuito para todo el público. Así es de que hacer fila desde temprano mis amigos y ¿cuánto tiempo puedo estar adentro? Ahorita estamos haciendo turnos de aproximadamente una hora con 120 personas, así que si gustas puedes formarte de una vez y entrarle. Ya, ya, ya he estado formado, compadre, ya ya nomás llegaba yo por los patines, ¿qué onda? No, sí, de una vez pásame unos, pásame unos del... ¿Ahorita te pasas del siete? Sí, pásame unos del siete. Pásame unos del siete. Nombres de Dios. Aquí están. Oye, ¿y si tienen alguna asesoría especial? Digo, yo no sé patinar nada, nada, pero me voy a aventar. Sí, mira, que principalmente tenemos gente que te puede ayudar a amarrarte bien los patines porque es un show, este, amarrártelos bien. Si no te los amarras bien, te puedes lastimar el tobillo o ocasionarte alguna lesión. Ya después de eso, te pasamos directamente a pista y ahí te puede ayudar a todos los monitores que tenemos. Son cerca de seis monitores que te pueden ayudar a patinar perfectamente. Excelente, bueno, bueno, entonces ya si te caes ya es porque ya de plano ya te tocaba, pero bueno, importantísimo eso que acabamos de mencionar porque, bueno, para que tengan la confianza de venir, si no saben patinar, hay gente calificada y, por supuesto, capacitada para que puedan venir y disfrutar en familia, con sus amigos, de este gran esfuerzo que están haciendo para todos los zacatecanos. Así es de que, bueno, ahí los invitamos, voy a cortar un poquito y me voy a poner los patines, vamos a ver qué tal nos va. ¡Gracias! Continuamos amigos aquí en la pista de hielo y bueno, la verdad está complicado para quienes no practicamos mucho esta parte de patinar, pero bueno, está divertido. La verdad, los invito a que vengan a también a disfrutar un poquito de esta pista de patinaje y bueno, hay quienes vienen de acompañantes que no se animan y bueno, también pueden estar viendo ahí en la pantalla películas que se están transmitiendo a lo largo del día y bueno, también imágenes y videos y bueno, muchas cosas más. Así es de que, vamos a ver si también nos transmiten por ahí nuestro programa de sin rienda, así es de que vénganse aquí a disfrutar un poquito de la pista de patinaje. Pero, ¿qué les parece si vamos a ver esta sección que es precisamente dedicada a todo el talento zacatecano? A toda la, digamos que es para resaltar todo lo bonito de nuestros zacateques y se llama Miterruño. Y en esta ocasión, unos grandes amigos a quienes les mandamos saludos hasta Villidalgo. Ellos son nada más y nada menos que banda candente. ¡Vamos a verlos! 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 ilusionada, a flor de piel, ha ganado la batalla, tu cariño, solo quiero estar contigo, porque verte así dormida, derramando sueños en la almohada, aferrada a mi camisa, como si hasta el aire amenazara nuestro amor, yo no cambiaría por nada, este momento, porque verte así dormida, es lo mejor, que tengo Bueno señores, me sentí realmente humillado por este compadrito, porque la verdad patina muy padre, ¿ya cuántos años practicando? Como tres años Oye, tres años y pues cada año nada más, ¿no? Porque es cuando viene y se instala esta pista Sí, también en León he patinado desde pequeño y en Aguascalientes Y ahorita por el gusto también estás como voluntario, como monitor, ¿cierto? Sí, aquí trabajando ¿Y qué tal? ¿Qué te topas? Así que niños que de plano no saben ni qué onda Sí, también pues a levantarlos, a enseñarlos, a niños pequeños, ayudarlos a patinar, ahí así Órale, está bien padre, porque la verdad hay un contacto muy padre con la gente, con los niños y bueno, pues obviamente también sirve a ti como para seguir practicando y seguir en lo que te gusta, ¿no? Sí, pues sí, más que nada eso Oye, te voy a preguntar, ¿qué es lo primerito que tiene uno que hacer para patinar? Yo creo que perder el miedo, ¿no? Sí, obviamente perder el miedo y caerte para, porque de los errores se aprende Chale, entonces ya no aprendí, yo no me quiero caer, pero bueno, a ver, ¿qué pasa? Y luego la postura, a ver, platícame rápidamente Pues más que nada yo creo que es una posición así, para detenerte de aquí y pues ya apoyarte Y irte balanceando, por así decirlo, la cabeza, el control, la verdad Pues la cabeza yo creo que siempre viendo por enfrente, porque si vas volteando por un lado te llegan y te estampas Perfecto, pues vamos a ver qué tal nos sale a nosotros y bueno mis amigos continuamos Más con más De octubre hasta diciembre la gente se divierte con este baile de Santa Claus Igual que el año pasado Santa viene pesado y con mucho regalo viene cargado y más panzón Y yo que siempre defendí que era una tontería Y yo que tan decepcionado estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea te lo explicaré Contigo si me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano Consiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo sin medio cien años A una maldote Y contigo en mi mundo A mi familia Feliz Navidad a toda mi familia Feliz Navidad a todos Saludos para los de la pista y un saludo para mí Feliz Navidad para todos y que se la pasen bien Muchas felicidades, les deseamos la mejor Feliz Navidad de todo el año Y suerte, hasta luego Feliz Navidad y que se la pasen bien aquí en la pista, aquí los esperamos Feliz Navidad a todos Para mi esposa, aquí presente Para mis hijos, que estén bien Yo un saludo para todos mis hermanos, mis sobrinos, mis hijos que viven en León, Guanajuato Un saludo para toda nuestra familia por parte de mí y por parte de mi esposa Bueno, pues para nuestra familia, para nuestros seres queridos, para nuestros hijos Un saludo a mis hermanas, mis hermanas Silvia Oh, pues son muchas Muchas, muchas que están aquí en Zacatecas Unos aquí en Zacatecas, otros en Guadalupe Un saludo a la tercera de la Día Sordaz Y bueno, aquí estamos disfrutando con mi familia Un saludo para todos los que me ven, mis amigos Y así Un saludo para todos mis amigos, que les invito a que vengan Que está muy divertido Un saludo para todos los que nos ven Para mis compras Pues que se la pasen muy bien y que tengan un muy feliz año nuevo Y el año que entra que sea mucho mejor que este Feliz Navidad Un saludo Aguas, aguas, aguas Abra la pista y viene bailando el Santa Claus Abra la pista y viene bailando el Santa Claus Santa lo quiere pareja Y que le estorbe mucho menos que se la hagan de tos Pongan atención porque inicia el vacilón Porque va a bailar el panzón Mueve la cintura con mucha sabrosura Baila una hora por semana Y el beso de la gordura con este rico baile del Santa Claus Un paso para adelante y otro paso para atrás Sume la pancita y vuélvela a sacar Brinca la vueltita y vuelve a comenzar Otro paso para adelante y otro paso para atrás Pero mira, 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 mira Cómo mueve la panza el Santa Claus Ojo, 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 ojo Abra la pista y viene bailando el Santa Claus Ojo, 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 ojo A ver, pon todos atención Los que tengan camisa de seda Y hagan una rueda Los que traigan cintos piteados Que se hagan un lado Los que traen botas Que agarren las más buenotas Los que traen sombreros Que pasen primero Pero mira, 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 mira Cómo mueve la panza el Santa Claus Ojo, 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 ojo Háblale la pista y viene bailando el Santa Claus Mis amigos, pues yo voy a seguir practicando aquí Yo los dejo Y les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales Búscanos como Sin Rienda en Facebook En nuestra página También Lens Video Búscanos ahí Estaremos transmitiendo y subiendo todos los videos Y todos los programas, por supuesto De este canal Lens TV Cómo son Lens Noticias Cómo es El Podium Cómo es Like Zacatecas Y bueno, obviamente Sin Rienda Ah, también el blog de Chu No te lo puedes perder por Lensvideo.com.mx Todos los lunes renovamos las programaciones Desde que tú lo puedes ver a la hora que quieras Cuando quieras Lunes, martes, miércoles Y ahí estaremos, mis amigos Me despido y recuerda siempre Vive libre y sé feliz Hasta pronto Sin Rienda Lens TV Sin Fronteras